Ayer conocimos los datos de exportación, los datos de comercio exterior y es increíble la fuerza de Andalucía. Les habla la Andalucía líder, pero es que hemos tenido un incremento en el mes de agosto del 69%. Pero es que la provincia de Cádiz ha crecido un 65% en lo que va de año. Somos la primera provincia exportadora. Ya alcanzamos 7.359 millones de euros. Somos el 25% del total de las exportaciones que se hacen en Andalucía. Por eso, nuestra apuesta es creer en Andalucía. Y cuando decimos creer en Andalucía, creemos en los empresarios andaluzos. ¿Y qué queremos ser? Pues gente que facilite vuestra actividad, como decía al principio. ¿Y cómo lo queremos hacer? Pues, en primer lugar, rebajando impuestos. El debate es el qué. Y el debate, además, se sustenta sobre hitos y hechos reales. Hay un discurso sobre que bajar impuestos, y más en estos momentos, no es bueno, porque puede reducir incluso la protección social de las familias, porque podría haber menos dinero. Pero es que cuando bajamos impuestos, es que se ingresan más, señores. Acabamos de aprobar la sexta bajada de impuestos desde que Juanma Moreno es presidente. Y resulta que nos han ocurrido dos cosas. Y esto no es discutible. Esto es así. ¿Tenemos 288.000 contribuyentes más desde que hemos bajado impuestos? ¿Tenemos 120.000 personas más viviendo en Andalucía cuando la tasa de netalidad es negativa? Cuando tú tienes la tasa de netalidad negativa, pero te viene gente, y sobre todo, gente que invierte, gente que crea empleo, pues es llamativo. Y eso tiene que ver con la bajada de impuestos. Y eso tiene que ver con la bajada de impuestos.